La jura, la jura Dos mil y tantos La ronda clica Así que fume Que esto apenas va a comenzar Así que fume Y que esta bomba va a reventar Así que fume Y que esto nunca va a terminar Esta pinche santa clica y el engrano es replicar Así que fume Y que esto apenas va a comenzar Así que fume Y que esta bomba va a reventar Así que fume Y que esto nunca va a terminar Es la pinche santa clica y el engrano es replicar Fumele mi bomba para que el cerebro loque Sobre es pinche chico ya forjate el otro toque Que este pinche tabaco ya me pegó el rebote Solo guarda las cenizas y las ceras pa'l bote Letra que buena chip solo pa' que usted lo note Allá por mi colonia todos sanan 12-12 Ni para que le cuento entonces si usted ya conoce De las 5 de febrero ya el callejón de las 12 Vende colas, ochimilco y también jardines Donde hay salvadoreños, mexicanos y chapines Allá donde mi barrio no existe quien discrimina Así que ponga si es bien truchante que mi loco lo impine Saludos pa' mis clientes desde Chiapas a Tijuana También para mi vana que me escucha allí en la cuadra Y mi carna en el Cheyo que solo anda de parranda También pa' hacer esos tres locos que andan tirando cana Si se acaban las drogas, si se acaban las balas Si no hay en Chiapas, dejamos para Guatemala Pero no hay pedo, también de todo en la caravana Trae piedra, coca, cristal y también la marihuana Allí le fue y me sigue la ley por andar tirando break Por la hiera tumbada y la cachuta al revés Poli, buena noche, a ver, dígame je que pasa Pelé en la verga, tus cosas, vejer si me alcanza Les pegué la cuida, me tiré a perder a mi casa Nada más de un silbido sale bien trucha toda mi raza Un pinche vato salió queriéndome a candallar Lo que ganó fue un pinche botellazo en la cara No nos quedó de otra y nos tuvimos que pelar Y las rikis rikis comenzaron a volar La 3, 4, 1, el gran erratical Fúmele, fúmele, fúmele y quítese lo erizo Aquí se ponen locos y siguen bien macizos Va a ser mi desmadre, no creas que me asorrillo Meca es mal puto, temelo y te saco el brillo Tengo más conmigo porque no solo lo hablo En la nieca tengo hechos y algunos me he callado El hit cop es mi vida y mi padre no es el diablo La boca sin saliva, si andan drogado Para los demás putos que son bien hocicones No anden el avión, los aterrice cabrones Estoy más arriba y me tiran de abajo La santa y el gran epizotean su trabajo de bombazo Mejor que lo que hubo en Siria Con esto lo conecto, son los locos de mi esquina De aquella se lo querón, dense grasa con las líneas Aquí de todo se mete, no faltan las buenas rimas Así que fume, que esto apenas va a comenzar Así que fume, y que esta bomba va a reventar Así que fume, y que esto nunca va a terminar Es la pinche santa clica y el engrano es radical Aguanta, 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 aguanta carnal, aguanta, aguanta Voy a prender el toque perro, aguanta, ahí va Ah, sí, mo' perro Porque traigo de la mota de la buena que alucina Esta vida mala que a todos nos contamina No te valga verga si todavía me ves en la esquina De esto y este seré toda esta vida Te meto todo lo que apenas dejé Este es mi vuelo y no creo que lo aleje Cada quien lo hace, tiene lo que merece Yo sigo fumando 24-7 12 meses, toda la semana Fumando que es pura pinche marihuana Son chichas pa' la banda, pa' agarrar parranda Para demostrarles quienes son los que mandan Llegamos pa' quedarnos a levantar tapachula A los putos envidiosos, esta es mi cultura Empecé desde morrito, viviendo mi aventura En la verdadera calle, donde todos fuman No te creas puto, tú no das ni una Que por engreídos siempre serán basura Y si me miran mal, vaya que fortuna No es primera vez, tampoco la última Llegar a donde estoy, claro me ha costado Amigos en la cárcel y otros ya han matado Siempre ando tranquilo, miro pa' todos lados No me terapean, firme con el radio Cuando se han venido y se han ido maleados El que se duerme se queda callado El que es real, bien presente y hablando Así nos entendemos y nos quedamos Como una familia, ya somos varios El tiempo lo has dicho, el respeto he ganado El tiempo lo has dicho, el respeto ganamos Que onda carnal, fuma la motita de la que es ilegal Que la gente dice que nos portamos muy mal Estos locos del labio nunca van a bajar Así que fume de la hierba, de la buena, venenosa Aprenda y huela que esta madre siempre está bien olorosa De nos queman por las gachas Mejor traete unas muchachas bonitas Esta vieja chacha aquí siempre a vivos cachas Con los ojos bien rojos chicos como de Japón Tú solo prende el venón, esto es el del callejón Esta madre es adicción para otro lo que es Prende el blon, prende el blon, prende el blon El chiller me sorprendió, el loli ya lo prendió Prende el blon, prende el control, el cambio se lo acabó ¡Oh, oh, oh, carnal! ¡Oh, oh, oh, carnal! Así que fume, que esto apenas va a comenzar Así que fume, que esta bomba va a reventar Así que fume, que esto nunca va a terminar Es la pinche santa clica y el engran es radical Así que fume, que esto apenas va a comenzar Así que fume, que esta bomba va a reventar Así que fume, que esto nunca va a terminar Es la pinche santa clica y el engran es radical ¡Ey! La pinche santa clica y el engran es radical ¡Ey! La pinche santa clica y el engran es radical ¡Ey! La pinche santa clica y el engran es radical ¡Ey! Putas malafacas